Bueno, 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 chavales, aquí empieza otro de los míos, obeletos pinícola. Un par, otro par, otro pequeñín, otro, otro por ahí, ¿os veis sacando? Y os lo voy a ir enseñando. ¿Estos dos son tuyos? Esos te los regalo. Fijaos, chavales, qué pinícola. Este es un poco feucho, pero, pues que valga. Este para regalar lo agradecerán de cojón. De hecho, los voy a regalar todos, pero bueno. No hay nada como pillarlos, chavales. Mira, mira. Con mosquitos y todo, tú. Bueno, bueno. Está a petar de mosquitos este, obeletos. Mira, mira, otro pequeñín, chavales. Puf, qué porte, qué, 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 qué barbaridad. Puf, a cada cual más feo, ¿eh? Me cago la madre. Mira, mira, este ya es más gordo. Placa. ¡Oh! ¡Oh, bebé, tú! He matado a un bebé. ¿O es el pito? Pues que sea el pito. ¡Je, je, 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 je! Aquí tapando los agujeros, chavales, que os daré con la mano abierta. ¿Qué me decís? Siempre los he tapado. ¡Oye, pinícola! Mira, mira, qué porte, qué, 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 qué. Otro pa'l montón, tú. Aquí está el colega robándomelos. Se me ha adelantado. ¡Otro pinícola, tú! Pa'l montón. Que no se diga, chavales. Otro, dos pinícolas. Como crujeo, tallo. ¡Me cago, joder! Este pesa. Lo suyo, eh, chavales. Buenos, buenos. Ahora, en el camping, chaval. A todo el que veamos. Que se lleve dos o tres. Mira, mira, placa. Placa. Pues si aquí... Yo por qué no me mueve y que llene la cesta, chavales. ¡Ande, paras! ¡Que están todos agrupados! ¡No te vais a perder, hombre! ¡Me cago en la madre! Está por ahí el colega buscando el etus. Y los estoy sacando yo todos aquí. O pequeñín, otro pequeñín. Otro, otro. Será por boletos, pinícola. Mira cómo llevo las manos ya, chavales. Asquerosamente asquerosa. ¡Otro! ¡Otro pinícola! ¡Será por pinícola, chavales! ¡Otro vinilo! ¡Otro pinícola! ¡Este está la hostia de agarrado! ¡Otro que... ¡Otro pinícola! que porte que bárbaro ya chavales otro pa'l montón ahora suelo limpiarlos me voy a pegar aquí un buen rato para poder echarlos a la cesta llevo un par de gobellón vamos a ver si hay que cazar alguno más por la zona chavales aquí hay un par de robellones que ahí se van a quedar para quien los quiera ¿has encontrado alguno? ¿sí? pues eso es bueno voy a limpiarlos y cambiaré unos metros aunque no me he mirado bien esta zona seguro que saco alguno más a ver que va pasando chavales este parece que tiene mejor porte chavales a ver que sale de aquí este pa' la pisa ¿oy una pisa de boletus ahí en el camping o qué? no, no, bueno no este lo voy a limpiar y este pa' mí este sí que sí chavales mira el caujero me cabe el puño dentro me cago la mar menudo pepinaco tú y con hormiga de regalo chavales espectacular más o menos está un poco limpio tampoco hay que limpiarlo demasiado no vaya a ser que tampoco es un concurso de limpiar boletus jejeje pa' o canasto tú me cago la mar que porte qué sustancia que qué bueno que va a estar en la pisa chavales fijaos chavales qué pepinaco me acabo de encontrar partido chavales este boletus sofío lo menos un kilo chaval a montarlo como si fuera mira mira puf qué cacho de boletus chavales este como estaba aquí partido y voy a coger hoy bastantes para regalar lo voy a dejar aquí así tal cual ojo de qué boletaco puf para que expore tú si expora y sabe más lo agradeceremos fijaos chavales otro boletus arrancado y tirado este tiene buen porte va siendo que voy a coger más lo voy a dejar aquí así pa' que expore hay que ser buena gente chavales fijaos chavales una pequeña macrolepieta no la quiero tú yo voy por boletus ahora mismo ahí te quedas tú pasa si ahora os enseño unos boletacos señores fijaos que cacho boletus chavales este ya tiene buen porte grande este que es más grande como mi mano ahí se va a quedar ese ahí se va a quedar ese ahí se va a quedar esos son boletus estos boletus yo ya no voy a coger boletus feos tú que antes he cogido algunos feuchos ahora que tengan buen porte tú lo ves como este pequeñín que este es de foto chavales este es de revista tú pero de las XX chavales mira mira menudo cacharraco tú me jago la madre y aquí o vecino otro 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 mira que cacharraco tú menudo porte mira mira que me los va a quitar aquí ahí hay otros dos esos no los quiero que son muy feos estos estos también mira mira que pini con las chavales ahí se van a quedar tú si los quieres ir cogiendo aquí te he dejado sobre siete o mini pinícola tú el pequeño pinícola es pequeño para que es pobre suene como una cerveza no sé una cerveza no una tripa llena de cerveza lo ves blanco si mira ese tiene pito también donde dicen que está el récord pues ni idea porque el de tenerife tiene tres aquí pegados dicen que pesa cuatro kilos el de tenerife poca cosa lo ves coger los maluchos este tiene dos o sea que ya no puede ser el único que pesa tanto otro pinícola tú me tendrás que pagar que este canal lo ve mucha gente para que se vea el tamaño si tú a mi derecho es de imagen de cojón tamaño pequeñito poca cosa que podemos poner vamos a pillar más que se nos va a hacer de noche chavales ya está oscureciendo esto pinta mal pero vamos mañana tiene 24 horas como hoy así que hoyo pequeñín vamos a ver señores uy es tan poco verde ya no lo quiero fijaos chavales esto es un boletus si bueno los ropellones fijaos que cacho boletus que todo España está intentando pillar alguno y se ven pocos y aquí tenemos a cientos a millones este es un cado producción máxima fijaos otros dos boletas con chavales mira mira boletus pinícola eh puh x xl el más pequeño es más grande que mi mano todo y le falta eh menudo cacharraco todo me cago la mar bueno bueno yo pues me cago y Gracias.